Ernesto Hinoa se refirió este jueves a las investigaciones en torno al caso del asesinato de su hijo Isaías Hinoa en medio de un asalto para desfogarlo de una motocicleta. La policía está trabajando en el caso, están trabajando fuertemente, tienen este caso en primera plana por el cual el pueblo está, como te digo, dolido y ha querido que se le dé una respuesta en el caso. La seguridad que está trabajando, la Policía Nacional está trabajando, casualmente hablé con el general, tuvimos una reunión con el general y me dijo que el caso se está trabajando bien, que están en eso y que de fuente segura casi están en la final en el caso. En tanto que al cuestionar al procurador fiscal de la provincia de Duarte, Reyes Victorio, se limitó a expresar lo siguiente. Va muy bien. Tienen los detalles, se dice que hay un hijo involucrado en un policía. Va bien, va bien. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.